¿Quieres contestarle de alguna manera? No, no, no. Yo no sé si he traslucido que los jueces somos tan fantásticos. Yo creo que no. Lo que sí que he querido traducir o trasladar a la gente que está hoy aquí, que intentamos, y en eso sí que hemos coincidido. Yo coincido en todo. Es que coincidimos 100%, porque lo que sí es que intentamos. Hombre, lo de juez moderno y abierto, mira, yo creo que a lo mejor tengo más años que tú. Al ciudadano le da igual que sea moderno o que no sea, sino que sea cabal en su comportamiento, en sus resoluciones. Mira, una de las cosas que nos hace daño es, creo yo, que nos hace daño frente al ciudadano, y va a estar completamente de acuerdo conmigo, estoy convencida, que cuando de nosotros se quiere hacer un perfil, porque somos ponentes de una resolución, que llevamos una investigación. Magistrada de la asociación profesional, magistratura, coma, conservadora. El otro, progresista, vamos a ver. Y en algunos, supuesto, el progresismo es lo bueno y lo rancio es lo conservador. Vamos a ver. A mí, se lo digo de verdad, y no es que suene a soberbia, a mí me da igual. Les quiero decir que yo después me voy a mi despachito, me miro mis papeles y hago lo que tengo que hacer. Lo que me molesta es que lo que se baraje sea de nosotros en el perfil, eso con una connotación que parece que en función de eso, el ciudadano va a decir, bueno, pues entonces va a tirar para esto, va a tirar para lo otro. No, mire usted, para poner eso, no ponga nada. De verdad, no ponga nada. Porque no nos hace ningún favor. Que yo no reniego de ser de la asociación y que me llamen como me llamen, me da igual. Pero es que el ciudadano eso no es lo que quiere. Lo que quiere es que yo le dé una resolución pronta, que tiene que tener claro que no significa que va a ser la resolución que a él le gustaría, que es que a lo mejor no le gustamos porque no, lo que dice Sonia, mire usted, es que esto va a tener solución a un 50%. Uno le va a venir bien y otro le va a venir mal. Pero sí decir, bueno, pues no llevo razón, pero en fin, este juez parece que se lo ha estudiado y me ha dedicado su ratito, eso. Entonces, las etiquetitas que nos ponen no nos ayudan a nada, ni creo que eso sea información. Eso no es información para nada. Pero es un, con lo que tenemos que convivir y forma una opinión en el ciudadano que no parte de una información, información si es que soy de la asociación profesional. Pero cuando usted de camino le pone otra coletilla, ya me está llamando de una manera y que sabe por dónde voy a ir. Pues a lo mejor le sorprendo y no voy, pero vamos, ni lo leo mucho. Te quiero decir, pues poner un ejemplo de cómo se nos estigmatiza a veces. Pero evidentemente ahí estaremos y las coletillas no nos las ponemos, nosotros nos las ponen y te las ponen interesadamente. Y yo creo que, pero sean las coletillas, o sea, yo he empezado diciendo que la imagen de que estamos ahí aislados o tomando café, son coletillas, son imágenes que evidentemente tenemos que… Nosotros hablamos por nuestras resoluciones, como te has dicho, motivado. O sea, cuando yo resuelvo, digo por qué resuelvo y resuelvo en derecho. Y con las pruebas que he tenido y diciendo el por qué lo hago así. A mí la coletilla, más o menos, o el que te puedan decir de aquí a atrás o si eres catalano o no eres catalano, o si lo has escrito en catalán o lo has escrito en castellano, ese tipo de cosas yo creo que tenemos que estar totalmente al margen y no dejarnos imbuir. Porque ahora es este tema, como luego es el otro tema de un caso importante, ¿no? Y a lo mejor es que tienes pinta de que eres republicano y por eso estás imputando a esta, o a lo mejor eres monárquico y por eso no lo imbutarías. Es que yo creo que eso… Pero eso es lo que ha hablado Julián, que se ha marchado. Esto es a veces el espectáculo público de algunos medios de comunicación o de algunas circunstancias que te las dan. A mí particularmente ser presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura en Cataluña con total orgullo. ¿Por qué? Porque sencillamente es con la finalidad de decir lo que he dicho aquí, que lo digo en otros foros o en otros esos. ¿Qué es? Que nos faltan jueces, que nos faltan medios y que evidentemente lo intentamos hacer bien. Fantástico no lo hacemos, porque somos un colectivo de 5.000 y ustedes comprenderán que yo la mano en el fuego por 5.000 no pongo. ¿Por muchos? Sí, por unos cuantos. Pero que evidentemente lo intentamos hacer bien, lo intentamos hacer de la forma más transparente posible, que el ciudadano detecte que lo está percibiendo. Tú lo has dicho muy claramente, estamos en un momento donde la ciudadanía exige del poder judicial el, oiga, ayúdeme, que es que el político, el este, el otro son ustedes y somos un poder, y por eso yo he citado a Montesquieu, somos un poder que tenemos que ser independientes. Y parecerlo. Serlo y parecerlo. Y evidentemente empezando por uno mismo. Sí. Serlo y parecerlo. Y es lo que intentamos traducirlo al ciudadano. Yo he dicho con lo del fiscal, yo no tengo ningún problema. Ahora, lógicamente, tiene que serlo y tiene que parecerlo. Por ejemplo, hablando del tema del fiscal, yo veo una contradicción en sus términos, después del informe de Greco sobre la forma de resignación del fiscal general del Estado y de otros altos cargos, que se instale el principio de oportunidad en la ley de enjuiciamiento criminal, aunque se le llame código procesal, con los principios que acabáis de decir de dependencia y jerarquía que rigen. Entonces, eso parece que choca con la transparencia. ¿Por qué? Yo partiendo de la profesionalidad de los fiscales, pero me voy a poner en el lugar del ciudadano. Bueno, si por un principio de oportunidad un asunto no sigue para adelante y se acaba de decir la crítica que hace a cómo se designa el fiscal general del que depende, los principios del que hay dependencia, el ciudadano va a decir por qué este asunto sí, este asunto no. Es decir, si la ley de transparencia va en un sentido, los criterios procesales y los principios tienen que ir en el mismo para que no dé lugar a reducto de dudas. No sé si me entiendes. Yo sí creo en la oportunidad, pero en el sentido de que precisamente ante la cantidad de asuntos judiciales que hay en España, quizás tendríamos que ver cuáles merecen la pena por el coste que significa y cuáles otros quizás se tengan que quedar en el camino porque no sean tan necesarios ni llegan a alcanzar esa protección o de tutela judicial efectiva que exige la Constitución. Eso hay que planteárselo. Como hay que plantearse que también puede ser un avance la conformidad, que ya se ponen todos los delitos en la nueva regulación donde el fiscal puede llegar a la conformidad. Yo creo que todo está pensado para la agilidad, para nosotros la agilidad y para que ya que se ha convertido la justicia, desde mi punto de vista, en el teléfono de la Esperanza, hombre, la reduzcamos a parámetros de normalidad. Para que pueda atender a todo el mundo en el momento que corresponde y no sacrifique el llegar a asuntos muy complejos por haber sacado esto de esa manera. Pues yo creo que tanto la oportunidad como la conformidad en manos del fiscal me parece bien, pero habrá que hacer desaparecer algunos aspectos donde al ciudadano le pueda generar intranquilidad o desconfianza esta situación. Es que yo creo que iría en paralelo con una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Claro, imagino. Si no, tendría que ser así. Nuria quería también decir algo. Si no, Teresa. A ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que además has dado un speech que, bueno, que has transmitido con una gran claridad los problemas que estamos teniendo. Pero, claro, precisamente yo me planteo, a ver, ahora la instrucción la tiene el juez. La policía está allí y los fiscales están allí. En cambio, la credibilidad y la sensación de independencia que tenemos es nula. Entonces, algo habrá que hacer. O sea, que hemos dicho más o menos. Yo creo que más que de independencia es que es que habrían que hablar. Es la falta de respuesta. La falta de respuesta que se termisa. Efectivamente, muchísimas gracias, Teresa Palacios, porque yo creo que es que has dado en el clavo. Es decir, esto es justicia y transparencia. No estamos hablando de vamos a hacer un proceso penal rápido para que el juicio mediático dure poco. Eso no es transparencia. Es decir, transparencia es la publicidad de nuestros actos. Yo soy magistrado del orden civil. Y además, yo entré por el cuarto turno especializado en civil y yo desconozco el mundo de la instrucción, pero justicia también es el orden civil. Y es un orden muy público. Y lo has dicho antes y has dado en el clavo. Es que nuestros actos son completamente públicos. Están nuestras sentencias. En el proceso civil, las vistas son públicas, algo en familia o en algún tema de incapacidad donde existe relación a algún menor que pueda restringirse la publicidad. Pueden entrar las cámaras en los juzgados a votar. Es decir, más transparentes no podemos ser. Más públicos. O más públicos. Porque una de las cosas que he leído es que la publicidad no garantiza la transparencia. Eso es, pero es que ese es el problema. Porque tú puedes estar publicando un concurso donde, dice, esto será muy público, pero desde luego esto está diseñado para que le toque a fulanito. Claro, claro. No, no, bueno. Es que vamos a ver. Una cosa es que sea... Una publicidad y otra transparencia. Pero vamos a ver. Claro, luego el problema es la percepción que tiene el ciudadano de la justicia, que ese es otro tema que se está planteando. Yo lo que intento es... Pero que ese tema ya es celería de la justicia. Pues sí, claro, el ciudadano tiene la sensación de que la justicia no es rápida. Claro, y puede ser verdad. De hecho, lo es. Y ahí ya sabemos la falta de medios y a lo mejor quizá unas reformas procesales que podrían agilizar. Pues por qué no. Pero luego, en fin, claro, a mí me preocupa mucho lo que has dicho del comportamiento ético. Claro, eso no se controla. Y eso creo que debía de controlarse. No, vamos a ver. Es decir, ese comportamiento... Y me refiero por comportamiento ético lo que has dicho, ¿no? Es decir... ¿Qué he dicho? El comportamiento que tenemos... No, escucha, sí, lo tengo aquí. Cuando has dicho... No, es que me ha sido una barbaridad. No, 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 ojo, tranquila. Cuando has dicho que efectivamente el juez debe ser consciente de que lo importante de cara al ciudadano es tener en sala una actitud educada, correcta, verificar... Es todo, es un todo. Verificar si ha hecho una broma que no fuera de lugar. Es un todo. Efectivamente, ese comportamiento en sala que creo que es importante y que no se controla. Es un todo. Y que precisamente decimos, bueno, cuando viene la Administración de Justicia es lo que ve. ¿Cómo te comportas en sala? Es un todo. ¿Cómo te diriges a él? ¿Cómo te diriges a los profesionales? Yo creo que ahí es necesaria una autocrítica y una autoreflexión y creo que es un punto importante de destacar. Es que se está llegando a la Comisión. Y finalmente, claro, también dos cuestiones más. Las sospechas de imparcialidad. Ahora, precisamente porque a lo mejor quizá el sistema de nombramiento de algunos cargos judiciales, pues a lo mejor, yo no digo que no sea perfecto. Yo no digo que los nombramientos que se hayan efectuado no se hayan efectuado con arreglo a los méritos de cada uno. No quiero poner sospechas sobre la idoneidad de los nombrados. Pero quizá el ciudadano la percepción que tiene es que este señor ha sido elegido porque antes se ha hablado del tema de la ideología del juez, que se puede llegar a la hora de interpretar una norma, puede influir en la manera que la interprete. Y efectivamente el ciudadano tiene a veces la conciencia de que son nombrados por determinados órganos controlados políticamente y que por lo tanto los nombramientos pues tienen en cuenta quizá el perfil ideológico de ese cargo judicial que se va a nombrar. Y quizá, aunque no sea así, por lo menos para eliminar las sospechas, pues quizá deberíamos de establecer un sistema que eliminase esas sospechas que recaen sobre los nombramientos. Y finalmente, y quisiera preguntar también a la mesa, a mí me preocupa porque, claro, hablamos de publicidad y de transparencia, pero claro, ¿quién da la información? Y se está transmitiendo correctamente. Yo estoy harto. Yo por la mañana me levanto por la mañana y a mí me gusta ponerme en la radio y escuchar el noticiero. Cojo mi transistor y estoy escuchando las tertulias políticas. Y cuando analizan una sentencia, una resolución judicial, es que se me ponen los pelos como escarpias. Es que digo, a estos señores hay que explicarles y quizá, ¿y dónde está en ese momento, pues no sé, ese gabinete de comunicación o ese magistrado o juez invitado a esas tertulias para poder explicar realmente lo que está pagasando? Yo prefiero el gabinete, yo prefiero el gabinete que al juez tertuliano. Ya, pero que son cuestiones que hay que explicar, desde luego, yo ya no digo quién, ¿eh? Perdona que te interrumpa, pues mira, la Audiencia Nacional, que sí está en el gabinete de prensa, yo de verdad te digo, creo que lo hacen muy bien lo que transmiten, incluso cuando alguna resolución, algo que no han entendido, que de hecho en alguna ocasión han venido a mí, te dicen, no puedes explicar esto tal, 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 porque ellos se ven en tener que contarlo y no lo quieren hacer mal. Si es verdad que efectivamente la correa de transmisión entre el Poder Judicial y el ciudadano son los medios, pues también hay otra asignatura pendiente de que en la andadura que ha habido y en estos acuerdos que llegó el Consejo General Poder Judicial hace años con el medio de comunicación, quizá ahora tengan que ver una especie de estudio entre ellos y decir, vamos a ver, esto lleva tantos años, lo hemos hecho bien o lo hemos hecho bien, en que es mejorable, en que no, y limar esas situaciones. Yo siempre he dicho que una de las cosas que hay que replantearse es la relación con los medios, pero en el sentido de mejorar para ver en qué se ha podido equivocar la transmisión al ciudadano, que es al que tiene que llegar, por esas quejas que sí dicen, y no hay problema, se vuelven a sentar el Consejo y la prensa y vuelven a establecer las pautas, si hay que corregir algunas. Yo creo que es importantísimo. Bueno, yo le quiero contestar en relación con, bueno, dos, en cuanto a la publicidad de los jueces, tú y yo hemos participado, ¿no? ¿Estás en el documental? Ah, sí, es verdad. Vale. No lo digo porque, o sea, esta transparencia en la publicidad se lleva poco a poco, lo digo porque TV3 aquí en Cataluña, que siempre son innovadores, han hecho un documental sobre jueces y pidieron colaboración. Es que también somos un colectivo un poco, ¿eh?, porque somos 700 jueces en Cataluña y hemos querido participar 16 jueces. O sea, que en esto, bueno, ya va bien, ¿no?, pero por eso digo que siempre da miedo un poco la intervención con los medios de comunicación por esto, ¿no? Yo, pues, a veces te llaman y demás y vas con un poco resquemor porque, lógicamente, el medio de comunicación también tiene su cierto interés dependiendo de su línea editorial, o sea, que aséptico 100%, no lo va a ser nadie, es un poco tal. Y en relación con los nombramientos, evidentemente, los que somos jueces sabemos de qué estamos hablando y ahí es un punto donde lo hemos criticado los jueces, lo venimos criticando. La forma de nombrar al Consejo General del Poder Judicial desde el año 85, ahí empezó claramente y hubo un político que dijo Montesquí ha muerto. Por eso yo siempre lo rescato cada vez que puedo. O sea, el órgano de gobierno de los jueces está elegido en parte por el poder político. Entonces, evidentemente, luego estos nombramientos de magistrados, unos, yo no voy a poner nombres, vienen, ya nacen de origen mal porque ya dicen, ah, y sí. Entonces, es lo que está diciendo Teresa, o sea, es que hay que serlo y hay que parecerlo. Y, evidentemente, los políticos hacen las leyes y nos cambian las leyes a nosotros y es por lo que venimos reclamando desde el primer momento. Somos tres poderes y cada uno dentro de su ámbito y usted no tenga esa necesidad de estar controlando al Poder Judicial para que luego, si tengo yo un caso, este juez independiente e imparcial me va a juzgar. Oye, es que a lo mejor me mete en la cárcel. Hombre, pues oiga, pues no comete usted un delito, ¿no? Entonces, en ese aspecto, y tú también eres uno, por eso te lo quería decir, que eres uno de los jueces que estamos ahí trabajando con cita, con todos. O sea, que intentarlo estamos intentando. Yo tampoco, ya te digo, no he querido esa fantástica holandica tal, pero el código ético para los jueces también se está haciendo porque, evidentemente, hay compañeros que tampoco lo hacen del todo bien para también intentar hacerlo. Sí, es que es la única forma de transmitir la sensibilidad al juez. Es decir, oye, que estás hablando, tú no es lo mismo un juez en violencia que un juez en civil, que un juez en penal. O sea, tú tienes una sensibilidad de violencia de género y no la puedes tratar igual que a un tema de un hurto. La declaración es diferente totalmente. Eso va en educación y forma de ser de cada uno. Y el ciudadano a mí no me pide que yo sea más sensible o menos sensible que tú. Somos distintas, tenemos carácteres y temperamentos distintos, y al ciudadano no le parecerá más agradable y a la otra más encosetada, no lo sé. El ciudadano todo eso le digo a él. El ciudadano lo que quiere es, por supuesto, amabilidad. Pero eso es una norma general de convivencia ciudadana y, por lo tanto, también la judicial. La amabilidad en el trato, que a veces no lo tenemos porque ya a veces me he puesto en la guardia, bueno, y enfadada. Todos tenemos nuestros arranques, no. Pero eso no quita que tengamos como norte aquí la amabilidad con el otro. Y dicho eso, perdona, y dicho eso, profesionalidad. No se nos pide nada más ni que después seamos más o menos sensibles profesionales la respuesta, Sonia. La idea es que se habla mucho de transparencia y yo estoy viendo que, por la parte de los poderes políticos, cada vez van luchando menos por la transparencia de la justicia. O sea, resulta que en los últimos tiempos, no hay más que ley de transparencia y tal y cual, y nos han aplicado un Consejo General del Poder Judicial, el último, que ya, bueno, es un Consejo General del Poder Judicial porque tiene su nombre. Pero ya no hay ni siquiera unos vocales que se reúnan conjuntamente, sino que hay como unos cuatro o cinco, que no está muy bien lo que se hace, lo que se deja de hacer, según llegan voces incluso de propios consejeros que ni se enteran de lo que es esta. Bueno, quiero decir, vamos a una ley orgánica del Poder Judicial que, si nos la leemos, que tengo que decir que no me la he leído entera porque, sin coro, pero algunos puntos me los he leído, sobre todo por informes que han hecho compañeros nuestros que tienen tiempo y hacen maravillas y que encima lo comparten y te lo puedes leer, resulta que se nos quiere quitar la posibilidad de que los jueces hagan ni un comentario sobre ningún caso. No solo a los jueces, sino a las asociaciones judiciales. Perfecto. Quieren que desaparezcan los juzgados como tal, es decir, esa cercanía al ciudadano, que desaparezcan. Que nos convirtamos en unos partidos judiciales centrados en las grandes ciudades. Que haya un presidente de tribunal que no sabemos muy bien, porque si no hay transparencia en algo en eso, ¿cómo se van a repartir los asuntos? ¿Cómo van a ser las normas de reparto? Porque hasta ahora sí lo sabemos. Las decidimos los compañeros en una junta de jueces, con una mayoría que ya sabemos que son difíciles de alcanzar, pero bueno, una vez que se alcanzan, se aplican. Yo, en la ley orgánica del Poder Judicial, siento decir que no empiezo a ver cómo se van a ser las normas de reparto. O sea, un oscurantismo. ¿Por qué de repente un presidente de tribunal puede decir que un asunto lo lleve uno o lo lleve otro? ¿Por qué de repente yo voy a haber juzgado y hoy me toca una cosa y mañana me toca otra? Yo creo que eso de transparencia tiene poco. Y si seguimos leyendo, llegamos al Código Procesal Penal, que como bien ha dicho Teresa, es un sinsentido. En Italia ya existe el límite para las instrucciones. ¿Saben ustedes cuál es el ranking de prescripciones? El 80%. El 80% de los asuntos italianos criminales, dicho por un magistrado italiano que vino a darnos una ponencia, es del 80%. ¡Qué bien! Sobre todo en los deditos económicos. ¡Anda! ¡Qué curioso! O sea, el 80%, porque claro, les pusieron un año de prescripción, los medios no acompañan, es decir, un informe económico, cualquier informe tarda 6-7 meses, y cuando van a citar al imputado, por supuesto aparece el imputado con una caterva de abogados, prescripción. Y efectivamente, porque no es imputable esa prescripción al imputado, sino a la mala Administración de Justicia. Y ese es el camino que estamos viendo. Entonces, yo a veces me sorprendo, porque hay como mucha ley, como mucho norma, y luego los actos que se están llevando a cabo, o que se intentan, porque dudo que la ley orgánica del Poder Judicial pueda salir, porque ya no creo que haya, y el Código Procesal Penal yo creo que se va a quedar ahí. Por no hablar que en el Código Procesal Penal hay muchos otros elementos, como el trato de la acusación popular, como el trato de la acusación particular, que de repente ahí va a aparecer poco menos, que además es que es irrisorio, porque si un fiscal, que es el que lleva la instrucción, decide no instruir un asunto ni investigarlo, ¿ustedes se creen que por qué un juez le diga, ah, no, no, esto lo tienes que instruir? Pues el fiscal hará tres cosas y lo volverá a archivar. Porque eso es lo que él ha querido desde el principio, por favor. Yo creo que eso es una cuestión, entonces yo me preocupa este tema. Me preocupa verdaderamente cómo se está tomando el poder político, y porque son los que deciden, que son los que nombran las normas, la verdadera transparencia en la justicia. Porque yo estoy viendo que los jueces, claro que somos transparentes en nuestro día a día, y mucho, si está todo público, si trabajamos, si somos personas coherentes, objetivas, no digo todas, pero la gran mayoría. Entonces aquí, ¿de dónde viene el problema de la transparencia? Viene dentro de la carrera, que por supuesto que tenemos que hacer el primer entorno en el meoculpa, pero yo creo que no se está luchando de ninguna manera por la verdadera transparencia en la Administración de Justicia, y menos a nivel de jueces. Lo único que se está interpretando, y creo que cada día es peor, es reducir el poder y la independencia de los jueces. No solo a nivel alto, que ahí ya no entro en los nombramientos de cargos, no entro, sino en el día a día. Porque si de repente ni me voy a poder expresar, ni mi asociación se va a poder expresar, no voy a poder acercarme al ciudadano porque el ciudadano va a vivir a 300 o 400 kilómetros, o a 200, con lo cual no va a venir, va a decir, mira, da igual, lo dejo. Y encima tengo un presidente que un día me dice, hoy te vas a hacer juicios de faltas, y mañana te vas a hacer esto, y mañana tal, 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 y si le caigo mal. Porque esto yo lo he visto en países europeos, que hablamos mucho de los países europeos, pero yo he viajado, he tenido suerte de realizar intercambios en otros países, como en Hungría, como en Inglaterra, y tate, eh, lo de la oportunidad, eh, y tate como le caigas mal al fiscal general, que te pasas el día haciendo faltas y tu carrera se ha acabado. Tate en Hungría, que hay un decano que decide cómo se reparten los asuntos y cada dos años tiene que hacer un informe del juez, y como el informe sea negativo, le echan de la carrera. Si ese es el camino de nuestra transparencia, agarrémonos que vamos a tener que luchar. Y veo que es por donde estamos yendo. ¿Quieres hablar? Hola, buenos días. Yo soy juez de instrucción como cita. Yo pienso que sí podemos hacer, como juez de instrucción, yo no voy a hablar de los grandes cargos, ni cómo se elige al consejo, que estoy en parte de acuerdo con ella. Quiero hablar un poquito de lo que hacemos nosotros, lo que podemos hacer por la transparencia en la trinchera, que es donde yo trabajo cada día, y que a día de hoy es lo que más me preocupa, porque ya hace tiempo que tengo la sensación de que no voy a poder acceder a poder presionar para que los grandes temas de arriba se cambien, que no depende de mí. Entonces yo intento en mi juzgado, que es mi pequeña parcela, ser transparente. Así que siempre lo he intentado. Siempre he pensado que la transparencia parte no solo de la base de ser amable con el ciudadano y correcto, y que el ciudadano se sienta bien tratado, el imputado tenga la sensación de que entrando allí sus garantías están preservadas, al igual que la víctima, que el testigo será escuchado y escuchado con cortesía, sino que además tenemos la necesidad y una exigencia, creo yo, y en mi juzgado lo hacemos así, porque también los funcionarios tienen esa pauta, en el juzgado en el que estoy yo, de explicarle al ciudadano qué es lo que sucede cuando está allí y ha habido algún tipo de anomalía, por qué hemos empezado tarde, por qué no hemos sido puntuales, qué es lo que ha sucedido con la rueda de reconocimiento, nos faltan figurantes, no nos faltan figurantes. Haciéndolo de esta manera, yo pienso que el ciudadano sí que percibe una transparencia en la forma de trabajar, en la forma de trabajar, y que da buenos resultados y que no cuesta demasiado. No es muy habitual, porque en otros juzgados, yo sí que veo que desde el agente judicial, desde el auxilio, que es el que está en primera línea, ya no se trata de una forma transparente al ciudadano, se le pregunta, ¿y este procedimiento de dónde dimana? O escuché yo el otro día que le decían a una señora que venía a preguntar cómo estaba lo suyo. Hay que saber hablar con el ciudadano, y si hace falta bajar al nivel del vocabulario de calle, que decimos nosotros, pues habrá que bajar al nivel del vocabulario de calle. Esto por un lado. Y por otro lado, la transparencia también la concibo necesaria en la forma de redactar las resoluciones judiciales. Además, en instrucción, pienso que nos podemos permitir el lujo, por naturaleza de la materia, de poder prescindir muchas veces de grandes conceptos jurídicos. Eso es en el juzgado penal, en la audiencia, en otros ámbitos, en el ámbito de enjuiciamiento, sí que manejáis, más el por qué es un robo con fuerza y no es un hurto. Pero en instrucción, la gente lo que quiere saber es, ¿se me imputa que le pegué o que no le pegué? ¿Le robé o no le robé? Si es que es tan fácil como eso, es como jugar a fútbol, todo el mundo puede opinar. Pues yo creo que sí que le robo, pues yo creo que no, con la excepción de los delitos económicos o otros tipos de delitos. Pero en el alto porcentaje de lo que tenemos en el juzgado, las resoluciones judiciales pueden ser muy fáciles. Es fácil entenderlo si lo redactas bien. Lo difícil es tú, con un lenguaje sencillo, explicarle al señor imputado por qué lo quieres llevar a juicio o explicarle por qué lo archivas al perjudicado. Esa es nuestra gran dificultad, que es utilizar lenguaje de calle, o sea, un lenguaje no jurídico, para explicar algo que después se puede convertir en jurídico. Y esto es algo que nosotros como jueces no tenemos, yo pienso que no tenemos el chip puesto, que no lo tenemos presente y a mí da la sensación de que muchas veces nos parapetamos, nos protegemos detrás de conceptos jurídicos un poco complejos. De manera que los tienes que leer tres veces el párrafo para acabar de entenderlo y aún y así puede ser que no lo entienda. Yo cuando leo un párrafo de algún alto tribunal tres veces y veo que no lo he entendido, he dicho, bueno, estará mal escrito porque, hombre, ya llevo unos años y tan, tan, tonta no soy, ¿no? O sea, el problema realmente pienso que no lo tengo yo. E intento evitar eso. Eso lo que puede favorecer también una resolución judicial clara y con un lenguaje claro es que los medios de comunicación tergiversan lo menos posible lo que yo estoy diciendo. Si yo digo, entiendo que tengo que archivar por los siguientes motivos, uno, ta, 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 dos, ta, ta, ¿por qué me he creído en testigo y por qué no? Así lo minimizas. Es posible que se haga igualmente, pero minimizas bastante ese riesgo. Y por último, para no extenderme tanto, quería únicamente hacer referencia a lo que ha dicho Teresa, que era algo que yo hacía mucho tiempo que tenía en mente y que nunca había sabido verbalizar tan bien como ha hecho ella, que es la necesidad de cambiar el chip en los jueces de instrucción. Para que no se dilaten tanto las instrucciones en el tiempo, es necesario medios, es necesario muchas cosas a las que yo no puedo modificar o que no puedo crear, pero desde mi función sí puedo conseguir practicar única y exclusivamente aquellas diligencias que me llegan a poder determinar si hay un delito y si tengo no un autor. En caso positivo a la primera pregunta. Eso es muy sencillo. Yo no empecé así. Empezaba también con instrucciones larguísimas y venía el propietario del coche, que no haya visto nada y le preguntaba si reclamaba y venía un perito y explicaba, no es posible. Hay que acortar eso, o sea, limitar ese número de diligencias, poner el PA cuando crees que lo tienes que poner, o el archivo, y las partes que eran algo ya te lo pedirán. Si entiende el fiscal o la acusación particular que no pueden acusar, te pedirán complementarias. Esto por descontado. Y los peritos no pintan nada. Es que hay tantas cosas que se pueden atajar y reducir en el tiempo. Yo he reducido bastante en el tiempo actuando así de esta manera. He hablado con el fiscal, hablo con los abogados si es necesario, y los resultados han sido bastante buenos. Porque primero me permite poner PA o archivos teniendo el caso muy fresco, porque hace muy poquito tiempo que lo he empezado, y eso también me facilita la labor. Y el juzgado va mucho más descansado. Y los funcionarios además ven que las cosas van saliendo, con archivos o a juicio, pero que van saliendo. Y la oficina se siente también más aliviada, de no tener aquellos volúmenes y volúmenes y volúmenes de papel. Son cosas que hay que cuidar y somos transparentes, haciéndolo de esta manera. Bueno, es mi opinión. Muy bien, había una pregunta por ahí también. Hola, buen día. Perdón, buenos días. Primero, pido disculpas porque yo soy un rarabi. Yo no pertenezco al mundo jurídico. Yo soy un simple médico forense de hospitales desde hace muchos años. Soy presidente de la Asociación Catalana, pero no vengo representante de ellos. Vengo a nivel personal, compañeros, porque es un tema que nos interesa muchísimo a mí como forense y como ciudadano. Entonces, en primer lugar, estoy muy contento, realmente francamente contento de ver un poco lo que llamamos en Cataluña alterna de los jueces de España y de Cataluña, porque nos da la sensación de que no está todo perdido. Se han dicho cosas muy interesantes. Se han dicho cosas muy interesantes. En primer lugar, la magistrada Teresa Palacios Sala, que conocí hace mucho tiempo y me alegra tenerla aquí, es que realmente los jueces se han convertido en la voz de la esperanza. A mí, cuando los políticos de alto nivel me dicen hemos de ponernos las pilas, hemos de hacer una reflexión, yo ya empiezo a temblar. Ya me acuerdo de la ampedusa. Sí, sí, vamos a cambiarlo todo, pero en realidad no va a cambiar nada y seguiremos nosotros manteniendo nuestro estatus. ¿Qué hacen los ciudadanos? Realmente, pues, acudir a lo que tienen y a lo que se fían más. Es decir, yo creo que a veces los jueces os dais latigazos y no es verdad. Yo he trabajado con cientos de jueces y pongo la mano al fuego por ellos. Los jueces de trincheras, por todos los con los que he trabajado, así como con los fiscales de trincheras. Otra cosa es ya, siguiendo a Gustave Le Bon, cuando estos jueces han de pasar a carros más importantes, cuando ya aparece el alma colectiva, ahí ya la ciudadanía empieza a pensar que a lo mejor hay otros intereses un poco espurios por encima del interés general. Yo no lo creo, pero es lo que piensa el ciudadano. Por otra parte, se ha dicho del Ministerio Fiscal, yo sigo pensando que el fiscal de trincheras es absolutamente genial y muy profesional. Pero claro, yo esto de que haya un fiscal general del gobierno, perdón, del Estado, ya me pone un poco, en fin, en guardia respecto a ciertos temas que realmente yo pienso que pueden ser de una cierta susceptibilidad. Lo que también le preocupa a la ciudadanía es que el juez esté presionado y tenga el suficiente valor como para librarse estas presiones. Me enorgullece, pero también me entristece que haya jueces que le digan qué valientes son. En realidad esto habría de ser lo normal. El hecho de que haya jueces que se enfrenten a poderes fácticos y que la gente lo vea como, ves como los jueces nos refieren. Es que me da alegría, pero me preocupa porque esto habría de ser la tónica normal. Y no lo es, no lo es, pero no por eso. Quizá porque a lo mejor los jueces no os habéis sabido publicitar mejor de lo que os habéis de publicitar. Y no quiero alargarme solamente es que es una pregunta y perdonadme que sea tan capcioso. Con la justicia creo que pasa con la educación. Yo me he movido en tres campos. Educación, sanidad y justicia. Realmente no hay un intento deliberado en la educación, por ejemplo, de tener un sistema educativo siempre de alguna forma imperfecto para evitar que el ciudadano pueda ser crítico, pueda estar formado, pueda realmente dedicar sus esfuerzos a criticar a los poderes y a lo que se pretenden estos poderes a que el ciudadano solo tenga capacidad para el día a día a la supervivencia. No puede pasar esto también con la justicia. Vamos a tener una justicia que el ciudadano la perciba como que le soluciona algunos problemas, pero que no solucione todos los problemas para no ponernos en nombre a los que dominamos. Porque hoy, por desgracia, los políticos españoles de muchos años, los grandes políticos, utilizan la potestas, no la autoritas. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y dicen, bueno, cada cuatro años ustedes pueden votar. Pero no es eso. Eso no es democracia. Esta democracia la tienen en Cuba, la tienen en Venezuela. Y yo lo que quiero es el día a día. Y por eso acudo a los jueces. Porque los jueces me dan mucha más confianza que los políticos. Digo como ciudadano. Y por otra parte, sí que es verdad. Yo admiro mucho a los jueces que tenéis que lidiar. Perdonad que os tuteé. Somos compañeros y yo ya tengo una cierta biografía a cierta edad. Habéis de lidiar con casos tan complejos que es que realmente nosotros como forenses podemos echar una mano a los jueces que los tenemos a mano en cosas médicas. Y ahí se sienten, creo yo, bastante cómodos y al menos bastante asegurados. Pero no tienen un economista, no tienen un perito arquitecto. Claro, ¿quién sería perito judicial, arquitecto, funcionario, cobrando lo que cobramos nosotros? Pero bueno, esta es otra cosa. Con lo cual, estos son problemas que suceden. Entonces, yo creo que los ciudadanos tienen más fe en los jueces, no en la justicia como sustantivo con palabras mayores, sino en los jueces del día a día, porque yo he trabajado con jueces y con ciudadanos y yo doy, vamos, pongo la mano al fuego por todos ellos, porque la relación ha sido genial, he visto cómo trabajan, he visto las horas que han de dedicar, he visto las ganas que tienen de hacerlo bien y la falta de medios. Pero por otra parte, sí que es también una cosa que quizá los jueces olvidáis, que tenéis unos funcionarios detrás, a lo mejor no habéis luchado mucho todavía por su carrera profesional y a lo mejor si tenemos una carrera profesional de funcionarios podremos tener funcionarios mucho más preparados, mucho más incentivados, con lo cual se les puedan delegar mayores funciones. En fin, todo eso es una serie de puntos, perdonad que haya interrumpido esto, yo no he podido hablar con la profundidad de todas estas personalidades jurídicas, pero hablo como ciudadano y como médico forense y ya no en representación de mis compañeros de la asociación, no hablo como presidente, hablo simpleteco, ciudadano y sencillo médico forense de a pie. De todas formas, yo os agradezco que realmente hagáis esto, hagáis este esfuerzo, confiamos mucho en los jueces, pero mucho más de lo que pensáis, no nos defraudeis, no nos defraudeis. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, buena tarde, buenas tardes, muchas gracias a todas las ponentes, a todas las de la mesa por sus intervenciones que han sido realmente muy interesantes. Yo soy empleada pública en la actualidad funcionaria del Departamento de Justicia. Yo voy a realizarles dos preguntas muy breves que me han surgido, bueno, a raíz de sus intervenciones y de alguna intervención posterior. El ciudadano, cuando llega al edificio judicial, no acostumbra encontrarse, por lo menos en la primera visita, con el magistrado, la magistrada, el juez o la jueza. Se acostumbra a encontrar con las oficinas de atención al ciudadano, si es que las hay, o con los funcionarios de las oficinas judiciales. A mí me gustaría que las ponentes apuntasen qué piensan sobre la nueva oficina judicial, sobre una reforma de la oficina judicial. También de cara a agilizar el procedimiento judicial. Hoy en día, nuestros juzgados aún cuando llega al ciudadano se encuentra el, no sé, es que no sé cómo calificarlo, no, es que el procedimiento lo lleva a ascensión y es las previas número tal A porque lo lleva a ascensión. Esto pasa hoy en día en nuestros juzgados. Y por otra parte y en otro orden de cosas, si se han planteado el impacto o cómo, porque claro, tanto la ley de transparencia estatal que aún no ha entrado en vigor, como la futura ley de transparencia catalana, aún en trámite parlamentario, establecen como último recurso para el ciudadano el orden jurisdiccional. No hay otro, son ustedes la última garantía. Si se han planteado qué volumen de trabajo puede esto acarrear en los juzgados y si realmente va a ser eficaz. O sea, si realmente el ciudadano va a encontrar respuesta. lo deseable sería que la diésemos desde la propia administración antes, por supuesto. O sea, no vamos a judicializar también esto. O sea, la administración también debemos trabajar para dar respuesta a priori. Muchas gracias. Empezando con la ley de transparencia prevé el silencio administrativo negativo y no se va a quedar satisfecho el ciudadano porque va después al Consejo de Transparencia y buen gobierno donde también hay silencio negativo pues tendrá que judicializar. Entonces, la contradicción en España es que se critica el poder judicial pero al final todo llega al poder judicial. Entonces, que siga soportando más crítica porque como tiene muy poca más, hombre, no, respete, no. El poder judicial hace lo que hace pero lo que no puede ser el reducto de todas las críticas precisamente porque al final es donde la legislación lleva o no es verdad. Esto va unido por ejemplo con la reforma del código penal. Mire, yo es que no soy partidaria de ir aumentando el nuevo conductas penales según son los comportamientos ahora nosotros ponemos una conducta penal. el derecho penal rige la intervención mínima, principio de intervención mínima, no nos den más cosas. Que un fracaso que el resto de los poderes de los aparatos del Estado no ha podido prevenir y sancionar ese comportamiento pues mire usted ese fracaso no lo puede usted llevar a que todo se reconduzca a la vía penal porque de luego las críticas contra los jueces seguirán siendo porque no van a dar abasto. Ya con la ley de transparencia yo vamos a ver vamos a dejar que empiece vamos a ver el ciudadano si de verdad todos los días va a demandar tanta información o no la va a demandar no sé cómo decirle yo en esto me gusta ver las cosas cuando empiezan a funcionar si es que empiezan a funcionar si el ciudadano tiene esa intranquilidad esa preocupación no lo sé con lo cual en función de eso ya veríamos el número de asuntos que tendríamos en cuanto a la oficina judicial la oficina judicial va a consistir en que hay muy pocas personas trabajando para justicia al juez metido en una hornita él solito que no va a ver a nadie eso sí a sacar mucho papel a sacar mucho papel por un lado todo lo que sea agilidad es bueno pero por otro lado pues te da la impresión de que dicen esto tenemos que ponerlo de manera donde al juez efectivamente no se le moleste para que trabaje pero llega un momento en que dice oiga que yo sé algo más que sacar papel es que la oficina judicial va a ayudar mucho yo creo que agiliza pero todo esto va a llegar a España yo creo que está tardando ¿no? porque porque al día no estamos no yo yo si quieres si Sunia si quieres yo en relación con la oficina judicial que evidentemente no depende del juez depende del secretario yo el otro día un compañero en un órgano unipersonal único por la zona de Tarragona me decía es que hay dos funcionarios que se han marchado el secretario tal me meto yo a sacar cosas y a distribuir yo puedo distribuir y me llamaba porque es asociado y yo le decía hombre a ver no te corresponde era un poco como bueno no te corresponde pero es que vamos a entrar porque evidentemente la profesionalidad del juez aunque nos quiten esto no podemos dejar de entrar ahí porque son casos que están ahí y entonces tienes que tramitarlos y tienes que ayudar o sea evidentemente la oficina judicial está dirigida por el secretario hay unos funcionarios que como dice Teresa son pocos para lo que se entra y se tramita que por mucho que las demandas sean telemáticas que tal el ciudadano sigue yendo ahí con su papelito y quiere que Asunción en diligencia le diga que pasa y Asunción pues se tendrá que sacar esto explicárselo y yo veo a mis funcionarios que las pobres se desquitan explicando las cosas porque el ciudadano no entiende porque es un lenguaje jurídico que aunque Miriam nos ponemos al nivel de calle y explicamos muchísimas veces incluso en juicios cuando dice el fiscal usted tenía ánimo de lucro y la mujer que entonces le dices que si se lo quería se lo quería quedar pues entonces y entonces me entiendes o sea pero que evidentemente yo creo que como dice Teresa es un poco ir dando espacio pero enlazando con el médico forense al que le agradezco yo es que al llegar a Barcelona para mí la oficina del médico forense ha sido genial porque lo tengo cerca y cuando estaba en los pueblos era un poco como más lejano con lo cual la colaboración con el ministerio con los médicos forense del ministerio fiscal somos todos un equipo funcionarios pero sí que es cierto hay una cosa que ha dicho y se puede enlazar que es que el ciudadano el pan y circo y que no sepa mucho esto perjudica o sea que yo creo que realmente estamos haciendo transparencia en un ámbito alto en un ámbito judicial en un ámbito tal pero realmente y lo ha dicho Julián se tiene que hacer información desde educación desde el principio si todo el ciudadano lo educas con los valores lo educas con una educación de valores éticos y morales no será necesario judicializar tanto lo que pasa es que venimos teniendo pues unas leyes de educación que también al igual que las nuestras las van cambiando constantemente y claro el ciudadano cada vez está menos educado en ese aspecto entonces al final el último reducto que te toca pues terminar en un juzgado en un juzgado y que te resuelvan el problema yo creo que bueno si nos siguen mandando cosas pues las tendremos que asumir las intentaremos hacer de la mejor manera posible pero si no las hacemos antes con más celeridad y mejor no será porque no queramos será porque no podemos tenemos un límite personal y en esto es donde sufrimos porque somos los primeros que con la profesionalidad te sabe mal es lo mismo que los médicos forenses pues si tenían antes que visitar a 15 lesionados pues si ya les han puesto 30 pues tendrán que ir corriendo y el informe rápido porque encima tienes que mandarlo y al final dices y lo haces ¿por qué? porque eres médico forense es tu trabajo y lo quieres hacer de la mejor manera posible y no te queda otra o sea y te quejarás y te bajarán el sueldo pero pues es lo mismo o sea somos ámbitos profesionales como los funcionarios pues y ahí estamos ¿alguna pregunta más? bueno pues yo creo que podemos dar por concluir a la mañana muchas gracias a todos muchas gracias Gracias.